¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Rameshitch ¡Amigos! Pese a que no tuvimos la presentación como tal para poder hacer todo esto mucho antes como de costumbre Vamos a hacer todos los vídeos de la temporada De primeras tenemos el Así es Fenrir Así que sin mucho más dilatación de ano Vamos a ver directamente a nuestro amigo sueco Nuevo operador Fenrir Vamos a ver tanto tema de su armamento, su habilidad, prácticamente todo Bueno, tenemos por aquí que dice Fenrir Está diseñado una vez más Por nuestro personaje y artista conceptual Andrew Tuttag Que este lo he dicho antes, creo que es la persona, gente, que hizo el Capcan este que era bizco Creo que sí, eh Visualmente es una locura, está muy guapo, la verdad Y por cierto, esto, la vaina esta, tiene utilidad como tal, ¿vale? No es imprudente o malvado, dado que es un científico y un soldado entrenado Al mismo tiempo realmente queríamos Habla más raro, pero calcular esos dos elementos en el mismo diseño visual Esperamos atuendos de combate urbano por su estética en general Mira, gente, decidme que no No es Loki, no me jodas Eh, Loki, eres tú Toca la puerta Equipo de alta tecnología Está muy guapo, eh, está bastante guapo Y en este caso su collarín Máscara cortante Le da inmunidad a su propio aparato Manteniendo el resto del diseño más centrado Sí, literalmente, le quitas esto de aquí Y es un traje normal y corriente de un operador normal y corriente O sea, en plan táctico y tal, de soldado ¿Le pones esto? Futurista, uy, qué falso Está muy guapo Por cierto, me dijiste en su momento que estas tres coriendas que veo por aquí Que tenían cierto significado con las coronas de Suecia o algo así Pero no me enteré demasiado bien, la verdad Está muy guapo, eh, lo he dicho Fenrir es un personaje que a nivel de historia, a nivel de dolores Es un científico, ¿vale? Pero también tiene cosas de soldado De hecho, hay cinemática, hay un pequeño trailer que han hecho con Deimos y tal Y lo veremos, ¿vale? En otro día Lo he dicho, vamos a ver todo, ¿vale? Para que esté diseñado, que es lo que hace Así que, estén atentos y por supuesto, líquen arriba Dice, está buscando algo Para enviarlo al estado de delirio Es un difusor de psicoquímicos Cuando se activa la carcasa Sí, espérate, muy lento, muy rápido La carcasa metálica se abre Cuando detecta la presencia de hostil, se rocía un gas Que es justamente cuando se ve ese gas Dice, cuando los oponentes están bajo la influencia de este químico Su cerebro se ven afectados Sus percepciones se nublan Y su campo de visión se obstruye con alucinaciones Me gustaría saber, ya que no lo he podido probar Si esto afecta a los aliados Porque según filtraciones, sí que afectaba a aliados ¿Vale? Y además, tendría bastante lógica Que, oye, pues ya que tienes La máscara esta que has dicho antes Para ser inmune, pues me gustaría que No sé, que tuvieras que tener una máscara para ser inmune ¿Sabes? Debido a la naturaleza de este personaje, creamos este dispositivo que da miedo Fenrir trabaja con productos químicos Para que la carcasa se corroba Ah, claro, pero eso de ahí la... Esta calavera un poco por fuera hay corroida, claro Creando este cráneo que se convirtió en parte de su identidad Mola Exacto, como Smoke Dice, cuando... Un segundillo Bueno, cuando se abre, cuando se activa Dos ojos brillantes te observan Mientras te hundes lentamente en el oscuro universo de Fenrir De ahí este tráiler donde se veía esa calavera Además lo dije, digo, esto es de una víctima No puede ser del personaje Entonces Fenrir se une a Rainbow como el cerebro en defensa O de la defensa Es un operador de trampas único que realmente puede adaptar y redirigir Su propia utilidad Eh, mira gente, lo tenemos por aquí Tiene un total de cinco, ¿vale? Y como veis Aquí abajo vemos la... Bueno, todo lo que tiene Que en este caso tiene cinco habilidades o cinco... ¿Cómo se llama esto? El nombre es rarísimo FNAF o algo así FNAF and Freddy's No lo sé, la verdad Tiene cinco pero solamente puede activar un total de tres, ¿vale? Aunque entiendo que puede poner uno, quitarlo, poner uno y quitarlo ¿Vale? Y justamente los que está activando los tiene aquí, ¿vale? ¿Ves? Aquí es uno simplemente que lo ha puesto Lo activa Está en azul, ¿ves? Y se quita uno de aquí Puedo tener un total de tres Entiendo que puede tener tres de manera infinita La mina libera una toxina, una nube de toxinas Todo lo que estén parados en él se verán afectados por el efecto Pero claro Llamamos al efecto el miedo En resumen, el efecto del miedo es esencialmente una cortina Una burbuja opaca a tu alrededor Que limita tu rango de visibilidad a unos pocos metros Claro, pero afecta a todo el mundo ¿Por qué que lo he dicho? Según situaciones sí que afecta a todo el mundo Exceptuando a Fendryl porque tiene la máscara, ¿sabes? Más allá de eso es completa oscuridad Entonces cuando comienza la ronda Fendryl Bueno, esto es como Kapkan ¿Qué es lo que hace Kapkan cada vez que empieza la ronda? O Solís Solís lo que hace es Nada más empieza la ronda Se olvida de reforzar Eso no está con ella Va a romper dolor ¿Qué hace Kapkan? No se refuerza Va a poner trampas Pues aquí mi compa Más de lo mismo Mira, cuando se despegan son Básicamente inertes No hacen nada y están blindados Es como una cámara antibalas Pero no puedes hacer nada con ello ¿Vale? Cuando tú desplegas No pueden ser destruidos por balas Solo pueden ser destruidos por explosivos Cuerpo a cuerpo tampoco ¿Vale? No puedes hacerlo tampoco Cuerpo a cuerpo Cuando están inactivos ¿Vale? Cuando tú los lanzas Aparte, bueno, de estar ahí Y parecer malos No hacen nada, exacto Hasta que Fendry los activa Como veis Apuntas Y los activa Tiene tres códigos Y cinco artilugios Es decir, cinco Find a la frente de esto Por lo tanto Tiene menos códigos Que dispositivos reales Por lo que debes tener en cuenta Cuál va a activar Y bueno Y cuál va para el mercenero brindado Y dice Porque una vez que se activan Se abre Y una cosa Y ya no son caros Vale Una vez que tú los activas como tal Son al final Destructibles como todo ¿Vale? Como si fuera un drone ¿Vale? Una vez que tú los activas Se abre Y le puedes pegar un golpe Cuerpo a cuerpo Despegar un disparo Es decir Lo rompe cualquier cosa Pero Lo que iba a preguntar Es Una vez que tú activas uno Lo puedes desactivar Y volver a activar otro Bueno Uno de los grandes contras En este caso Como veis Es algo ¿Vale? Claro Al igual que también Es bastante Bastante Contreable con explosivos Mira como ve el personaje ¿Eh? Tu objetivo es sobrevivir El mayor tiempo posible Claro Para hacer Función con Con el personaje Vale Así que nos aseguramos De tener Claro Por eso han metido esto Bueno Pero a ver Si su objetivo Como tal Dentro del juego Es durar lo máximo posible Para así ir Metiendo códigos Y quitando Y desactivando ¿Por qué no le han metido Un salud de 3? ¿Sabéis? Y un velocidad de 1 No creo Al final le han puesto un 2 2 ¿Sabéis? No sé Si tu misión literalmente Aunque en este caso Ellos han dicho Que es un personaje flex Vale un poco para todos Pero bueno Vale Con por cierto El tema armamento Es la de una MP7 Idea para combates En cuerpo Cuerpo Corto alcance Perdón También han dado Una escopeta de los rusos Para hacer buenos Zambombazos De eso va muy bien ¿Vale? Hace mucho juego Con su habilidad Ya que lo he dicho Está el otro totalmente humeado No veo un cojón Y pumba pumba Piba 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 Se ven de niños Vale También tiene la bailiff Esta Este Te digo Creo que va a ser Bastante utilizado Aunque sea para nivel De información También No sé Por los dispositivos Que tiene O por la escoperilla Que tiene Para la rotación Está muy bien No sé Creo que va a ser Interesante Vale ¿Qué dispositivos tiene? Tiene tanto alambres Como cámara antibalas ¿Vale? Los alambres Te van a venir muy bien Para poner En este caso Los alambres Así puedes interactuar Más con tu habilidad Porque lo vas a hacer Mucho más Lento Si encima de que no ven No pueden ni moverse Prácticamente Y además Te vas a poder sacar Información con la cámara blindada ¿Vale? ¿Que viene un dron de Twitch A tocarte los huevos? Pues no pasa nada Tienes aquí en la camarita Para poder desactivarlo Porque son ¡Pum! Desactivado Y entiendo que Ese ahora lo puedes desactivar Y volver a Hacerlo Potente Dice Puede ser muy útil Tanto para jugadores nuevos Como para jugadores muy experimentados Para los nuevos jugadores Lidiar con tener Cada administrar Y hacer malabalismos Con todos los códigos Es bastante complicado ¿Verdad? Y se puede utilizar Simplemente las trampas normales ¿Vale? Los pone Los activas Y ya está Te se entiende ¿Vale? Esto para la gente Que no está tan acostumbrada A tener que Pensar tanto Está guapo Tengo que decir Personalmente Que está bastante chulo La verdad Tanto a nivel físico A nivel visual Está bastante guapo el tío Pero claro Será muy muy útil Si lo ha usado en partidas ¿Por qué encambiarías Este personaje en defensa? Uf Vale Buenos combos Que se podría hacer Con este personaje Tanto minúsico como clase Porque es por el slow que mete ¿Vale? Si encima de que el Operador atacante No puede ver Míjate si encima Tampoco puede moverse rápidamente Pues se convierten En un Blanco andante Muchas gracias Muchas gracias Gracias por la suscripción Compañero Gracias 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 Estoy grabando todo esto en directo Porque lo he dicho Ah Zambomba Otro buen combo como tal Es Fenrir ¿Vale? Fenrir Perdón Es Thor La trampita Las cámaras de Valkyria Para así sacar toda la información Y saber cuál es la cámara Que puedes activar Mira esto Ah Mira ¿Ves? Los defensores No ven la cortina de humo ¿Ves? Ellos como tal Esto es lo que yo quería también saber Los atacantes Cuando se infectan Con ese miedo Son Sí Son paralizados Por ese miedo Ellos sí que ven Esa cortina de humo Pero los defensores No lo ven ¿Veis gente? Esto es lo que yo quería deciros Tío Esto es lo que yo quería deciros Esta está guapo Se pone en rojo La que justo se ha activado Está guay ¿Veis? La ha activado Perdón La ha activado Un enemigo Como veis Está en rojo En un enemigo Entra a su alcance Se detona como tal Mola Y después de activarse Para ser más efectivo Más Bueno Más intrépido No sé cómo traducir Sneaky Para dar sucesito ¿Ves? Claro Por eso decía Entonces a los defensores No les afecta ¿Sabes? ¿Ves? Porque no la va Está guay Está chulo Sí, sí Entonces Brava Sí que puede Sí, Brava Pasa que no lo dice Contras que tiene Tanto Zachel Como IQ Brava también lo es También va a decir Que es Finca Pero no tiene muy bien Por qué A ver Es que me parece raro O sea Finca Con Finca Es un gran Counter Según parece Pero ¿Glass puede usar el Counter? Pues no lo sé La verdad Me molaría verlo ¿Qué pasa si Glass Se come esta trampa Y se pone a ver A través de este humo? Porque si solamente Un compañero se come el humo Él no va a ver Ningún humo ¿Sabes? No lo sé No sé Va bastante guapo ¿Eh gente? Esto me parece Eso de poner Como contra la montaña No sé si es lo más acertado La verdad Es decir Yo hubiera puesto Antes a Twitch O a Brava Antes que a Montaña Como contra el principal ¿Sabes? Pues aquí Te muestro los Contra principales Vale Twitch y cero FNAT Se llama Ponmelos Fenrir Voy a decirle Amigos Hasta aquí La si es ¿Vale? La si es Fenrir Espero que os haya gustado Lo dicho Se va a poder hacer Algo chulo con esto Sobre todo para Hostias Esto va a meter Algún que otro susto Así a los atacantes Va a estar guapo De verdad Veremos a nivel De utilidad Cómo se comporta El personaje En este tiempo Pero bueno Amigos Así es como tal En este caso Este vídeo que va para Youtube Termina por aquí Así que Like arriba Y pues nada Suscripción si no estás suscrito Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias!